Como la ven mis amigos, ahora no tengo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, te pere y dispasa saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Fuera que salga del lujo, aquel que ha nacido austero Y yo sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron Van a hacer de su desaire, y vaya yo a sentir feo Mejor guarden su divancia, porque ya me hice matrero Ya se me acaba ese miedo, y yo ya no siento nada Ya bailé con la macea, y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha amasado al cien por ciento De tanto ver y diferencia, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras fue mi cruz por mucho tiempo